Muy buenas tardes, que tal queridos amigos, soy Discord, bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing review En este caso traemos unos focos, los RB08P, de acuerdo, hay otros focos que son exactamente iguales que estos Que son los RB08 secas, de acuerdo, que lo que tienen es únicamente LED bitono Estos son unos mini LEDs con batería incluida, bitono y RGB De acuerdo, así que, vamos a ver que es lo que nos trae Pues en un principio, un user manual, de acuerdo, que especifica claramente que es para el modelo RGB Bastante grande, en su chino correspondiente e inglés, de acuerdo Luego tenemos una tarjeta de guarentía de la marca Waylite, de acuerdo, que se trata como de la marca barata de Apeture De acuerdo, tenéis aquí el logotipo de la marca Alke, tal, es decir, si buscáis Apeture y buscáis el modelo Si buscáis de la marca Apeture, el RB08P, de acuerdo, es este mismo producto Simplemente lo venden a través de otra marca, pues bueno, tema decisión de ellos Nos incluye un cable USB, mini USB, micro USB, de acuerdo, más o menos, bueno, medio metrito Suficiente Nos viene incluido una rosca para zapata, de acuerdo La típica rosca que se coloca en la zapata de la cámara y nos permite enrollar el foco con dirección de enfrente y bloquearlo Y de esta manera, pues bueno, podemos utilizarlo como luz para cámara Uy, venía muy apretado Y aquí tenemos la luz LED, junto a un sobrecito de estos de antihumidad Bueno, características y prestaciones de la luz, de acuerdo Aquí vemos el modelo, las prestaciones, micro USB, 5 voltios, 2 amperios, 3000 mAh de batería interna Potencia de iluminación LED, 8 vatios Bueno, pues como vemos tenemos en este lateral los botones, de acuerdo, son bastante grandes Y aquí tenemos las indicaciones, al lado de una mini pantalla OLED de color De acuerdo, botón de encendido, botón para cambiar de modo El set que es para cambiar entre la potencia y los diversos valores de configuración de los modos que tiene Ahora lo vamos a ver porque creo que es bastante interesante Y subir y bajar Nos incluye aparte dos roscas, una aquí, por si queremos la zapata de la cámara O también tenemos una aquí, de acuerdo, en este otro lado recordad que tenemos los conectores Bueno, se pueden apreciar, creo que se pueden apreciar bastante bien los distintos LED, de acuerdo Los bitono y los RGB Vale, como lo encendemos, bueno, tenemos pulsado No se parece la marca, el firmware Bueno, en este caso tenemos la batería muy baja y tenemos este problema Vale, está ahora mismo en el modo 2 De acuerdo, que el modo 2 es Con el set podemos cambiar entre la potencia y el brillo, podemos bajarle aún más la potencia El mínimo es un 10% Bueno, no podemos bajar por debajo del 10% de la potencia de los LED Y en este caso, cuando cambiamos al set, lo que podemos hacer es ir variando la temperatura En un grupo de valores Kelvin Bueno, vamos a poner la luz más cálida que nos ofrece, que son 2500 grados Y si vamos subiendo la temperatura, pues nos ofrece unos 8500, que es un blanco muy clarito Vale, cambiamos de modo, modo 3 Pues aquí lo que tenemos son varios valores El grado en color, la intensidad en lumens y la potencia de la luz En este grado, en los grados, al final es el abanico cromático de colores De acuerdo Y en el último grado 360 grados Si yo voy y le cambio la intensidad en lumens Realmente lo que estoy haciendo es bajando la intensidad Es decir, el color sigue siendo el color que toca Simplemente su saturación es más baja De acuerdo, entonces es más blanquecina Vale, cambiamos de modo Aquí tenemos la típica función RGB estándar Es decir, vamos con el set, rojo Lo sumamos un 10% Y lo sumamos otro 10% tal Y tenemos, pues, púrpura Vale, muy sencillo Siguiente modo Son bucles, de acuerdo En un principio, pues eso, 10% No tenemos mucha más potencia Y va cambiando de colores Los distintos modos que hay Lo que hace es cambiar la velocidad más rápido C, van intercalando los colores Van pasando el arco liris de los colores más rápido Y en A, simplemente van haciendo la transición más lentita Nada más Modo 6 Efecto de rayos De acuerdo, aquí tenemos como un efecto tormenta Con lo cual, pues, para grabación de un rodaje Podemos colocar la cámara En una zona, pues, atrás de una ventana Por eso está muy bien Que tengan batería incluida Y podemos simular como que entra luz Atrás de la ventana Los distintos modos de tormenta Pues, simplemente es el tipo de destellos Una tormenta más fuerte Una tormenta más suave Con rayos mucho más largos Fogonazos Ese tipo de cosas Si cogemos dos de estos Combinamos esto con el de modo de colores Pues podemos simular casi incluso La iluminación radial de una televisión Vale, aquí tenemos luces de sirenas En este caso, pues, tenemos una sirena De policía tipo británica La más conocida en España Que es el alternar normal Y otra un poquito más lenta Estos son diversos modos de respiraciones De acuerdo Va cambiando entre dos grupos de colores Y van según un poco, pues A ver, vamos a empezar desde la primera Aceptamos que puede ser Pues luces como de cóctel La siguiente es como una tarta de cumpleaños Con lo cual los colores Pues van un poco más amarillos Más cálidos Aquí tenemos un par de globitos Con lo cual es como una fiesta Aquí tenemos pues unos yerbajos Con lo cual son tonos verdes Que van alternando Como parpadeando Luna Y mar De acuerdo Con lo cual son tonos verdes Y azulados Este es el que más me gusta Que es modo fiesta O discoteca Que son color tonos púrpuras Y este es en plan Va cambiando entre verde Amarillo Este va cambiando azul Rojo De acuerdo Va alternando Y ya está Veníamos a hacer el de cóctel Y el primer modo Que es el que no hemos visto Porque ya venía en esta configuración Tenemos La temperatura Lo mismo Pero aquí ya Si os fijáis Ya no viene en grados De acuerdo Esto es luz blanca Y ya lo que viene Pues eso El icono de nublado Sombras Luz teusteno Fluorescente Luz día Luz flash Nublado Sombra De acuerdo Digamos Bueno ya la batería Se está Diciéndome Que me muero Vale Lo tenemos apretado Y se apaga Con respecto a estos Una carga al 100% Con un cargador Que si que pueda dar Esta potencia De 2 amperios 2 amperios y medios Pues puede tardar Unas 5 o 6 horas Con respecto a su descarga Con luz RGB A máxima potencia Da 4 horas De acuerdo Con los 3000 miliamperios Que está muy bien Si utilizamos En vez de esos leds Utilizamos los leds De color blanco De acuerdo Si utilizamos este color intermedio Que están funcionando Los dos leds a la par Da 2 horas De autonomía Es decir Gasta mucho más Las luces blancas Que las luces RGB Simplemente porque Los leds blancos Son mucho más potentes Para que veáis las potencias De acuerdo Tenemos este Que ya está cargado 7000 grados Kelvin Y vamos a subirle A máxima potencia Bueno como veis A nivel de luminosidad Es una pasada Para lo chiquito que es Es decir Pican los ojos Es decir ciega bastante Así que pues nada Yo sinceramente Pues varios de estos focos De acuerdo Como una manera De hacer decoraciones Puntuales de fondo De ese tipo de cosas Los veo tremendamente Prácticos Evidentemente Usarlos al 100% Pues es un poco Una burrada Sobre todo porque además Se calientan De acuerdo Suerte que tiene todo El cuerpo Este es de aluminio Quitando la lámina Exterior Que es una lámina De plástico Para proteger Un poco los leds Tengo por ejemplo Este otro foco Que es utilizado El mismo tipo de leds En la misma combinación Simplemente no viene Con esta lámina protectora Evidentemente Este foco es más potente Pero Mirad con el troncho De batería Que tengo que ir Pues para que me ofrezca Unas prestaciones Más o menos parecidas Y A nivel de potencia Si ponemos a comparar El brillo De una con otra A menos en luz blanca No hay tanta 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 Diferencia Cierto es que Este a nivel de RGB Este es mucho más potente De acuerdo Bueno En líneas generales Este no está nada mal Pero Estos me parecen Más interesantes Simplemente por una cuestión Muy simple A nivel de potencia Realmente la diferencia No es que este sea El doble de potente Es algo más potente Un 20-30% Tampoco estamos hablando De unas cifras Súper locas Pero este El que te venga Con la batería integrada Que sea Esta pastilla De acuerdo Esta cosa Ya directamente Para usar Pues me parece muy cómodo Con respecto al coste Pues bueno Estos salen En Aliexpress Por unos 35-40 euros Cada uno De acuerdo Este sale Lo que es el foco Sin batería Por unos 40 euros De acuerdo Porque claro Batería aparte El tamaño Es súper compacto La construcción Está muy bien Vale que es Solo una carcasa De aluminio Normal No tiene Nada en especial Ni ventilaciones Ni aletas Pero ya la carcasa De aluminio Ayuda a disipar Bastante el calor Que puede generar Tanto la batería Como los LEDs A nivel de construcción Estos vienen Bastante mejor Protegidos De acuerdo Los LEDs Vienen protegidos Y aquí viene Pues con una chapita De plástico Con unos imanes Que se perdió A los 15 días De acuerdo Y sobre todo Y sobre todo Esto es la comodidad A nivel de funciones Pues por ejemplo Estos tienen estos Modos de memoria Con estas animaciones Pregrabadas Cosa que este no Esto es mucho más simple Si mantenemos apretado Pasamos a modo De color Y elegimos Un color Pero no puedo elegir La potencia Es decir Siempre está Al 100% de potencia Y es un color fijo Ya está Se acabó En estos tenemos Secuencias Animaciones Creo que uno de los más interesantes Es el modo tormenta Y el modo party De acuerdo Porque me gustan mucho Los púrpuras Yo soy muy de púrpura Así que Como foco de fondo Foco de relleno Para filmmakers Para cortos Para cosas O para decorar Set de grabación Lo veo Más que interesante De acuerdo Evidentemente La luz es bastante difusa Ya que en sí Es un led multipunto Con lo cual Generaría múltiples sombras Y además Nos encontramos Aquí tiene Pues esta lámina De plástico difusora Que va a difuminar Más de cuenta Con lo cual Como luz principal Bien Como luz de decoración Bien Como luces de contra Mal De acuerdo Es decir Esto para hacer un recorte Una luz de contra No lo recomiendo Decorar un fondo Iluminar un fondo De una escenografía Pues es para lo que yo los uso Para el que yo usa Este Con este adaptador De rosca grande De acuerdo Pues lo pongo Pues para usarlo Así en vertical Y que sea más estable Bueno Esta es mi review De los Wildlight RB08P Un foco LED A batería Que merece mucho la pena Si queréis uno Más potente Incluso que más potencia Que este Los de Jognuo Tienen uno Que es primo hermano Un poco mejor construido A prueba de golpes Y demás El problema que tiene Es que triplica El precio de este ¿Es más potente? Sí Mucho mejor batería Sí USB-C Y carga mucho más rápido Sí Pero son ciento y pico pagos Y este sale por Debajo de los 40 euros Con lo cual Prefiero tener varios de estos Que uno de los otros Nos vemos en el próximo vídeo